Mientras Mariana Echeverría ha pedido disculpas por el comportamiento que mostró dentro de la Casa de los Famosos México y las fuertes declaraciones que hizo sobre sus excompañeros, en especial Arad de la Torre, hay quienes han puesto en duda sus intenciones, como la esposa del propio Arad, Susi Lu. Después de su salida del reality, Mariana intentó aclarar la situación, incluso en un enlace en vivo con Pablo Chagra. Expresó su deseo de retomar su amistad con Arad. Es de humanos errar y perdonar, errar y volver a empezar, aceptar y darse una nueva oportunidad en la vida, dijo. Sin embargo, Susi no cree en el cambio repentino de la conductora, pues Echeverría tocó temas demasiado dolorosos como la adicción al alcohol del actor y sus problemas de salud mental con la única finalidad de perjudicar su imagen. Aunque Lu sí reconoció la valentía de Mariana para enfrentar todo lo que ha estado generándose en redes, no puede confiar en alguien que pega y después pide disculpas sin realmente sentirlo. No hagamos el pedir perdón un deporte nacional. Seguramente, conociendo al señor que vive conmigo, no va a tener un problema. ¿Pero yo? Si hay algo que reprueba contundentemente es el haber querido hacer uso de información personal y que nada tiene que ver dentro de la dinámica del juego para lastimar, no solo a Arad, sino también a su familia. Finalmente, Susi Lu reconoció el esfuerzo de su esposo dentro del reality, destacando su inteligencia emocional al manejar la presión del juego sin perder la calma, lo que, según ella, la ha vuelto a enamorar. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.